Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Por su parte, algunos de la América de Cali que también salieron a ver la definición a las calles del corazón del valle, se mostraron alegres de la otra cara de la monada porque los rojos no descendieron. Además, se clasificaron a los ocho y también jugarán la Copa Suramericana. Este es nuestro sondeo de opinión. Muy contentos, gracias a Dios. ¿Y qué piensa entonces de Cortulua ahorita en la B, que en el último minuto? Esa otra sensación que se siente, pues, muy triste. Muy triste por la pérdida de Cortulua, pero pues, gracias a Dios, ganó la América. Somos hinchas de la América y nunca esperamos que vuelva a la B. Vamos a ser campeones del torneo. ¿Esa es la esperanza para el 2018? Sí, vamos a ir para las Libertadores también. Aquí nos vamos a ver a jugar con el Rier y con el Boca. Muy bien, ¿y qué piensa ahorita de Cortulua en último minuto perder? Tristeza, ni siquiera un minuto, segundos. Mucha tristeza, no aguantaron. ¿América en la A? No, una alegría muy bonita, que se vuelva otra vez a la A. ¿Nos seguimos acompañando al estadio cuando se pueda? Sí, se puede, sí, claro. ¿Y el Cortulua entonces? Una tristeza, porque siendo aquí mismo del Valle de Tuluá, que descienda, muy triste. Mira, la verdad, me ha cagado porque sé que se siente, porque soy hincha de la América, entonces ir a la vez maluco, pero el año que viene se vuelve a subir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!